¡Suscríbete y activa notificaciones! Hijo, te estoy llamando porque necesito decirte algo. Dame un segundo más, tengo que responder esto. Como siempre te vas para esta fecha, pensé que te habías ido. Pero si cada año cuando yo viajo yo le aviso. Esto está recién pintado. ¿No sabes cuánto los voy a extrañar? Hola. ¿Qué haces en mi cama? ¿Sabes que allá en Lima ves el cielo como que se nubla? ¡Dios, Adiós! ¡A tejle! ¡A tejle! ¡E conveniently! ¡Soficiente! ¡Ahí lo pitamos para verlo! ¡Exacto! Abonad, Bo